La comisionada residente Jennifer González y una delegación de congresistas liderados por la demócrata Nancy Pelosi se encuentran en la isla para ayudar en el proceso de recuperación tras el paso del huracán María. Para mí es un privilegio y esto es una muestra más de lo importante que es tener visitas de delegaciones congresionales en la isla. Las cosas no se pueden hacer solamente leyendo informes o leyendo reportes. Se tienen que hacer en el contacto visual, en el contacto con la gente, con las cosas que se están haciendo aquí. Y eso es precisamente lo que esta delegación ha venido a hacer reuniéndose con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reuniéndose con la gente de FEMA, con los alcaldes, con las organizaciones, no solamente en el área ambiental como lo fue en la Casa de Casa Pueblo, en el centro, en las juntas, aquí en Yaucoa. Y ese es el insumo para que también se agilice las cosas que todavía están mal y que tienen que mejorarse. Por su parte, las congresistas Pelosi y Velázquez reafirmaron su compromiso con Puerto Rico. Mi caraybacko de esto es que necesitamos, quizás, en nuestra legislación y en nuestra advocacia, encontrar maneras para hacer un camino de las cosas, para cortar la red tape, para reducir los obstáculos burocráticos, para mover recursos a las personas, para construir el futuro. Mi mensaje a ustedes es que nosotros vemos, nosotros sabemos lo que está pasando. Para Noticias 24-7, Fabiana Piñeda.